Ya viene el gol, ya viene Trafagol Narrando la jugada Trafagol Con la mejor jugada del partido Es Trafagol Con el mejor equipo deportivo Trafagol Gol, 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 gol Es Trafagol Trafagol Hola, qué tal amigos Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares a esta hora Cuando podemos presentar el super debate Este es el programa diferente a todos En radio y televisión El debate Desde luego es una manera de controvertir Y polemizar Sobre los temas De nuestros equipos antioqueños Y donde esperamos Que todos los televidentes Puedan tener una perspectiva De su equipo Pues bien Decía el famoso Pero muy famoso El sabio Salomón Que escribió El libro de los proverbios Y en el capítulo 11 En el versículo 14 El sabio Salomón Que fue El rey más grande Que tuvo Israel Dice Que por falta De un buen gobierno La nación Fracasa Por falta De un buen gobierno La nación Fracasa Pero en la multitud De sus consejeros Está la victoria La versión Dios habla hoy Para que lo quieran buscar Eso dice Proverbios 11 14 Lamentablemente El país está en una encrucijada Terrible Y Hoy más que nunca El presidente Nuestro Necesita Razonar Y pensar Sobre este versículo En la multitud De consejeros Está la sabiduría Está el éxito Pero a veces El presidente Se rodea De personajes Que realmente Le aportan Muy poquito Para que saque Su gobierno Y el país adelante Y hoy Todo el caos Que tenemos Está a la vista Aquí Debería haber Un congreso De notables Que estuviera Apoyando Respaldando A los presidentes No expresidentes Porque los expresidentes Son politiqueros Que solo buscan Su bien común Y ya todos sabemos Cuáles Entonces Pero sí Un congreso De notables Que le ayude A resolver las situaciones Gente prestante Y gente Gente que tenga De Dios Que pueda darle un consejo Que eso es lo que necesita No solamente El país Sino el de Departamento Las alcaldías Qué bueno que puedan Asesorarse Pero lamentablemente Claro El mundo anda Patas arriba Y si en Colombia Yo he Por otros países No escampan Pero en otros países También Se presenta El mismo problema Pero no hay consejeros Allá asesoran Son brujos Hechiceros Y cosas por el estilo Pero esperamos Que Colombia Salga Realmente De esta situación Crítica y lamentable Por la que está atravesando Por falta De un buen gobierno La nación fracasa Pero en la multitud De los consejeros Está la victoria Esperamos Que nuestro país Con la ayuda De Dios Salga a flote Por eso Hay que orar Unánimes Todos Orando Y clamando A Dios Bueno Y ahora si nos vamos Porque esta noche Entre los que nos llamen A nuestras líneas telefónicas Vamos a estar sorteando Los balones verdes Los balones rojos Para que llamen Nuestras líneas Son las siguientes El 232-4604 Y la línea 018-051-50 Aquí se pueden marcar Ya Y participar Del sorteo De los balones Bueno Y ahora si Vamos a presentar El debate El super debate Lo presentamos Ah pero Para esto Hay una pregunta La pregunta Esta noche ¿Cuáles son Los goleadores históricos De Nacional y Medellín? Colombianos Goleadores colombianos ¿Cuál será El goleador colombiano Atlético Nacional? A ver una pista Una pista 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 ¿Qué pista? ¿Le puedo dar una pista? A ver don Laú Deme una pista ¿Le va mejor O le fue mejor Jugando fútbol Que hablando Y comentando de fútbol? Ya ve María No me diga Pero le va mejor Jugando fútbol Que comentando Y la del medallo Le doy otra al medallo A ver la del Medellín Una furia Y morena Y por allá El Uraba antioqueño Venga pues Ahí está En las pistas Llamen Llamen A nuestra línea Este fue el día El debate Lo presentamos a esta hora A nombre del Hotel Dancarton Cuando usted venga A Medellín Venga al Hotel Dancarton Amabilidad Y excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dancarton Es un hotel Cinco estrellas Llegó la hora Local 136 Llame a Lina León Vehículos Ella le compra su carro Ya Márkele Márkele 313 658 8163 313 651 8163 Lina Le compra su carro Ya Y se lo garantiza Bueno Y nos vamos Al debate Nos vamos A la polémica Esta semana Jugó Nacional La Copa Libertadores de América Porque Nacional Ya todos saben Que quedó eliminado De la Liga Hace ocho días Que fue eliminado Cuando lo sacó La Equidad Pero ahora Nacional Está con vida Y participa En la Copa Libertadores de América Lamentablemente Por la situación Que vive el país La situación crítica Nacional no pudo jugar Su partido En Pereira Ni en el Atanasio Girardot Lo estaba haciendo En Pereira En el Atanasio Porque están remodelando El sistema De iluminación Para la Copa América Y por los incidentes Que se han presentado La Conmebol Decidió trasladar El partido Para Asunción Del Paraguay Nacional jugó allá Y tuvo que hacer Un viaje Relámpago De última hora Pero no solamente Lo hizo Santa Fe Lo hizo Nacional Santa Fe La Equidad Todos tuvieron que viajar En el mismo vuelo Charter Para llegar a Asunción Y claro Allá llegaron Viajaron el martes Llegaron a la madrugada Y el miércoles Todos tranochados Un vuelo larguísimo Y Nacional perdió Pero hubo excusas Se sacaron excusas Que fue que esto Que fue Por primera vez Veo que el técnico Saca excusas Y esta vez Le echó la culpa ¿Sabe quién? A los árbitros Por primera vez veo Que Guimarães saca Y se defiende Los árbitros Y estoy de acuerdo Porque en ese partido Nacional Le dejaron de pitar Tres penaltis Que los hubiera hecho No sabemos Porque un penal Lo pita Puede que lo haga Puede que no lo haga El rifle andrá De pitar un penal Lo cobró Y se lo tapó El arquero Y la queda Lo del penal Pero hay muchas posibilidades De que se pueda Hacer el gol Y fuera de eso El primer gol De los paraguayos Hay un empujón Contra el rifle andrade De McAllister Lo empuja McAllister Y el árbitro Omitió la infracción Y de ahí nace El gol De los paraguayos Entonces en parte Puede que Tiene razón O no la tiene Eso lo vamos a analizar En algunos momentos Porque vamos a escuchar Qué fue Lo que dijo El técnico Del equipo Atlético Nacional Entonces Promoya la polémica El debate Voy saludando A esta hora A don Gustavo Osorio Salazar Que está eliminado También del torneo Usted no está en copa Maestro Usted está eliminado Y me contaron Que lo vieron Vendiendo paraguas Señor Osorio Del Medellín Bienvenido No, pero es todo aguacero Señor Osorio Bienvenido Hola Rafa Le doy gracias a Dios Por todo Bueno, me gusta Su humor Pero Lo que pasa Es que aquí en Medellín Estamos inundados Se inundó el poblado Las palmas Medio Medellín Estuvo inundado Este fin de semana Pero si usted quiere Que arranquemos por Nacional Sí, vamos a arrancar Por Nacional Mire El señor Guimaraes El señor Guimaraes Sí, no aprende Porque No tiene autocrítica En el último partido Le echó toda la responsabilidad Al árbitro del juego Sí, el árbitro se equivocó Claro que usted exageró Rafa Cuando dijo tres penales Yo vi uno muy claro Sobre el rifle Andrade Ese sí lo tengo muy claro Era penal Era penal Los otros Los otros son discutibles Ese sobre el El señor rifle Andrade Muy claro Pero un técnico serio Un técnico que Se respete No puede salir En la rueda de prensa A endilgarle Toda la responsabilidad Al árbitro Primero tiene que decir Que el equipo jugó mal Tiene que reconocer Que no hay juego Tiene que reconocer Que los cambios Malos Los cambios mal hechos Cuando sacó a Rovira A mí me parece Que desbarató el equipo Sigo pensando eso Desde el día del partido Ojo que le van a decir Que se está destruyendo Nacional Que Rovira No podía salir Porque mire Yo no saco a Rovira Por una razón Es el que da El equilibrio Marca la diferencia Precisamente En la marcación Y si yo en ese momento Sí necesito ataque Pero no me puedo descubrir En defensa Y necesitaba Dejar libre Al volante De apoyo Al volante Llegador Que es el señor Valdomero Perlaza Ahí se equivoca Porque de ahí en adelante Valdomero Perlaza No se pudo ir al ataque Porque él no sabía Qué hacer Porque tenía que Tenía que marcar Así que El técnico Muy equivocado En este partido Y esperábamos Que el hombre dijera Sí me equivoqué En los cambios Me equivoqué En la estrategia Me equivoqué En tal cosa Y absolutamente Nada de eso Y lo peor Endilgarle Echarle toda la culpa Al árbitro Del juego Que sí se equivocó Pero un técnico Serio No hace eso Un técnico serio Primero hace La autocrítica De las equivocaciones Que tuvo En el juego Y tampoco Echarle la responsabilidad Al vuelo Que muy cansados Que estresados No tampoco Un técnico serio Tampoco hace eso Así que Muy equivocado El señor Guimaraes Aparte sí Lo que sí pudo haber Dicho él Que algunos jugadores Bajaron mucho En el rendimiento Eso sí lo pudo haber dicho Pero él no toca A los jugadores Jamás toca A los jugadores Para él El equipo Funciona perfecto Es un relojito Tanto en defensa Como en ataque Así que me parece Que el señor Guimaraes Dijo todo eso Bueno Escuchemos Un momentico A ver A ver Qué fue lo que dijo Guimaraes Qué fue lo que dijo Guimaraes Le echó la culpa Al árbitro Pero también Al vuelo A ver Qué fue lo que pasó Qué dijo Guimaraes Rafa 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 Hasta El partido primero Lo condiciona Totalmente Todas las decisiones Arbitrales El partido Se descompone Después de la Segunda Expulsión La expulsión De nosotros Y al crear Con diez El rival Ahí sí Lo da un control Del partido Pero era Era evidente Porque nosotros Teníamos que ir Con todo Estos partidos Son partidos Muy diferentes Son partidos En donde El rival En este caso Específicamente El rival Hace un bloque Muy bueno Y que nosotros Ante ese bloque Muy bueno Teníamos que escoger Muy bien Las opciones Para poder Doblegar Y entonces Ahora tenemos Tres partidos Estamos Vamos a ser De los pocos Equipos En Libertadores Que vamos a jugar De seis partidos Prácticamente Cinco De visita Eso no es No es fácil No es fácil Este Y aún así Hoy Nosotros estamos Totalmente Vivos En la En la Clasificación Tenemos un rival Que ya se fue Adelante Pero después La lucha Contra los demás Está abierta Totalmente abierta Tenemos tres partidos Vuelvo a insistir Infelizmente Este De tres partidos En casa Probablemente Vayamos a jugar Solo uno Eso Es una situación Totalmente Fuera de De todo Planificación Y ahora Lo que tenemos Es que buscar Los puntos Para que nos den La posibilidad De clasificar Y estamos Vivos Por supuesto Bueno Ahí teníamos Al profesor Alexander Guimaraes Pues Al final En la rueda De prensa Esgrimiendo Los argumentos De por qué Perdió El Atlético Nacional Para unos Les parece Que está bien Justificable ¿O qué? Es justificable Para otros no Don Augusto Velosa Buenas noches ¿Usted qué piensa? Hola Don Rafael Compañeros Celebidentes ¿Qué tal? A mí me parece Que es el resultado De una cantidad De cosas Que han sucedido A lo largo del torneo ¿No? Guimaraes Es ensayo Error Ensayo Error Que dos delanteros Que dos volantes Recuperadores Que no Que tres volantes Recuperadores Que un solo centro Delantero Que este lateral Tiene que salir El otro no Tiene que salir Una cantidad De ensayos Y yo creo que Ahora que se enfrentó A un equipo serio Argentino Junior Realmente Se vio amarrado Atlético Nacional Yo no creo tanto Por el tema arbitral Rafa Aunque por supuesto Influye en determinado momento Pero es que a lo largo Del partido Ah no viste los penales Pero a lo largo Del partido Si se ve Como el Argentino Junior Amarraba a Nacional Lo presionaba No le dejaba espacio El tema es Bueno y a que jugo Nacional Donde hubo los revulsivos Cuando tuvieron El primer tiempo A lo largo del partido En la mitad De cada tiempo Hubo cambios Radicales Como para Cambiar El recorrido Del compromiso Si Puede que los Como usted dice Rafa Yo no sé si Ese árbitro Pita el penalti Y lo marca O no lo marca Como usted dice Muy bien El rifle frente A la equidad De todas maneras ¿Cuántos vio? Yo vi uno nomás Yo vi tres Yo también vi tres Perfecto Bueno O sea yo vi tres Faltas Dos superpenales Claros La de rifle Si es muy clara La falta sobre el rifle Si es muy clara Para penales Pero dentro de todo El contexto Rafa Es lo mal que están Nuestros equipos colombianos Estamos metidos Dentro de un contexto General de Copa Libertadores De América Y Sudamérica En Rafa Estos momentos Nunca había ocurrido Un solo triunfo En los primeros doce compromisos De Copa Libertadores Un solo triunfo Que lo tuvo Atlético Nacional Cuatro equipos colombianos Están ubicados En las últimas posiciones De su grupo Por ejemplo Junior Santa Fe De últimas En su grupo América De últimas En su grupo Tolima De últimas En su grupo Equidad de penúltimas Pésimo Nunca nos había ido Tan mal En Copa Libertadores En Sudamericana A través de la historia Y en la clasificación De los últimos cinco años Pasar equipos colombianos A cuartos de final Somos el séptimo país Más débil del continente Nos están superando Hasta los equipos de Bolivia ¿Cómo será? Una situación Catastrófica ¿Qué le pasa Al fútbol colombiano Cuando damos un paso A nivel internacional Rafa? Esa es la pregunta Bueno Don Juan Diego ¿Usted qué piensa De todo lo que dijo Guimarães? Usted ¿Cuál es su concepto Su opinión De lo que está Viendo Nacional En este momento Rafa Buenas noches Saludos para usted Para todos los televidentes No Es que nunca he estado De acuerdo con ese señor Que este señor Es un comodín Yo le he dicho Que es un acomodado De marca mayor No he conocido A una persona Que saque tanto Tanta excusa Para justificar Un mal rendimiento Y un mal juego Sí, está bien Es que a los perales Existieron Sí, hubo penal Contra el Riffle Andrade Clarísimo Es verdad Eso es innegable Pero señor ¿Dónde está El revulsivo Que hay que aplicar Para que el juego Que usted tiene En ese momento Se acomode Y sea un poquito Más influyente De acuerdo a lo que Está pasando En el partido Si usted tiene Un juego Por debajo Está perdiendo El compromiso ¿Por qué razón No aplica Un revulsivo? El equipo Se queda igual Jugando A lo mismo Jugando A la misma A la misma Y a la misma Tónica Que hace Que ha propuesto Ese técnico Y enseguida Por eso le digo Rafa Yo no estoy de acuerdo Con el tema Cuando él habla Justificando Y yéndose Por otros Por otros caminos Para encontrarle La justificación Al mal juego De Atlético Nacional No Eso es algo Que ha dejado Y me parece a mí En el hincha Una preocupación Recuerdo hace unos días Cuando unos hinchas Decían No pero es que Nacional está ganando Es que Nacional Es el líder del torneo Es que Nacional está Sí eso es innegable Pero el juego El juego Llegará el momento En que empieza a cobrar Y ahora le está cobrando Desgraciadamente Nacional En Copa Libertadores de América Puede ser Puede ser Que este camino Se recomponga Puede ser Que este camino Tome otro rumbo Para Nacional En el tema positivo En el tema juego En el tema corrección De niveles de jugadores Hay jugadores que no están Para jugar Jugadores que no están Para el Estatético Nacional Entonces ahí Derequen que está La mano del técnico Pero es que Según me contaban por ahí Ese señor es Ah no no Usted quiere jugar Ah no Usted va a hacer esto Ah no 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 tranquilo 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 Yo te pongo a jugar Pero si dale No te preocupes Y la palmadita La palmadita en el hombro Y no te preocupes Entonces Si uno comienza a trabajar Con esas premisas En un equipo de fútbol Donde hay que exigir Hay que exigir En donde estamos Y a un Atlético Nacional Que ha hecho una inversión Tan alta Que ha hecho una inversión Para protagonizar Copa Libertadores Y para protagonizar Torneo colombiano Ya está eliminado El torneo colombiano Y ahora la Copa Libertadores ¿Y ahora la Copa Libertadores qué? Entonces Son Ese cúmulo De situaciones Que se están presentando A nivel Colectivo E individual En el Atlético Nacional Y donde el técnico Parece no influyera en ello Es la gran preocupación Del equipo verde Bueno ¿Usted qué dice Señor La voz ¿Usted quién le contó O qué? A mí no me ha contado Nadie Y cuando me cuentan Yo traigo la fuente Fuente certificada Pero bueno Cada quien responde Por lo que dice Hola Don Rafagol El saludo cordial para usted Para los televidentes E internautas Porque este programa También está en el Facebook Live Rafagol al aire En nuestro canal de YouTube El Super Debate Rafagol El canal de YouTube Y claro En nuestra Recuerden En nuestra emisora virtual Triple W.Rafagol.com Lo primero Yo empiezo a coger el toro Por los cachos A ver pues Y comienzo a hablar Del tema de los directivos En Colombia Primero un mensaje Para el señor presidente Iván Duque Que seguramente Porque este programa Lo ven en todo Colombia Señor no estamos Para pensar en Copa América Estamos es para definir el país Y por más que uno Durante mucho tiempo Este transmitiendo fútbol Y le encante Que lleguen los campeonatos No estamos para Copas Américas Segundo Directivos de la Federación Colombiana de Fútbol Que ustedes son los que arropan Los directivos Y los equipos En el fútbol colombiano Ustedes donde están Porque no solamente Fue a Nacional Fue a Junior Fue a Santa Fe Fue a Equidad Jugando por fuera del país Y donde están Los directivos Tercer punto Ahora si voy Con el técnico Guimarães Mire Rafa Uno viendo esa rueda De prensa Me disculpan Pareciera que Guimarães No fuese técnico de Nacional Sino de un equipo De mitad de tabla Hacia abajo Porque en Nacional Claro Hubo penales El árbitro No pitó bien El viaje Pero estamos hablando De Nacional Estamos hablando De un equipo grande Que a través de la historia Si no lo sabe Señor Guimarães Se sobrepone A muchas situaciones Por allá recuerde Rafa La historia En el 90-91 Donde usted siguió Atlético Nacional En condición de visitante Casi llega a la final Y no jugó en Medellín Jugó en Venezuela Y se supo reponer Y qué pena Augusto Ojalá este técnico Tuviera ensayo Error Ojalá pudiese Experimentar Porque lo hizo En el campeonato Con Alves y Duque Los dos titulares Porque se acomoda Él quiere tener a los dos Y no puede Pero después de ahí ¿Cuál es el cambio Del técnico? Sacó a Duque Para meter a Alves Ese es el revulsivo Ofensivo Estoy de acuerdo Con don Gustavo Este señor Le falta estrategia Porque cuando las fichas No estaban bien Ante Argentinos Junior Ante el bicho Que el bicho Picó a Nacional Había que ser un revulsivo Sacó un volante ofensivo Por otro ofensivo Un centro delantero Por otro centro delantero Y señores de Nacional Como Vanguero Si va a la Cruz Roja No los atienda Porque usted No está para donar sangre Hay jugadores en Nacional Que les falta sangre Como Vanguero En el Tolima Era otro En Nacional No es el mismo O será que hay que darle lechona Don Rafa Golinares Bueno sí Esa es la situación Y el panorama Que está viendo El equipo atlético nacional Lo que hay Una noticia De última hora Con relación A lo que decía El profesor Guimarães Ahora nos toca jugar Todo de visitante No El partido del miércoles La comebol Le aprobó Pereira O sea que este miércoles Va a jugar el partido Es aquí Y no allá Hasta ahora Hay que decir que hasta ahora Porque esto Cambia Mire La comebol El día viernes Decretó Que los partidos De Nacional Contra Nacional De Uruguay En Pereira El miércoles A las 9 de la noche Que Junior recibe a River En Barranquilla En las horas de la noche Y América Recibe también A el rival Que le toca En Barranquilla Estadio Romelio Martínez Pero Digo yo que hasta ahora Porque pongo un signo De interrogación Para el partido De River Con Junior Porque como River es el consentido De la Conmebol De la Conmebol Bien dicho Por el presidente Independiente Santa Fe Hecho que creó Mucha bronca Entre los argentinos Y la gente De la Conmebol Y es más Estaban que lo llamaban A descargos Desde Argentina He leído en las últimas horas Que el partido De Junior Contra River Podría ir Para Quito O Lima Esa es La última noticia Bueno Uno no entiende Si aprobaron Jugar aquí El partido De Nacional En Pereira Y el de Santa Fe ¿Por qué no le aprobaron El de Junior? ¿Cuál es el problema? Las amenazas De los barristas Del Junior Rafa En ese momento Contra Flamengo Contra Fluminense Es porque River Hubo amenazas De los hinchas No, no Eso no es por eso Es porque River Es River Es River Contra River Claro River manda Y si River Se niega a venir a Barranquilla Le ponen el partido Donde ellos quieran Pero le digo una cosa Gustavo Oiga River manda más Y no se mete en la pelea Deportivamente hablando El señor Ramón Yesurún Porque Ramón Yesurún Presidente de la federación Juniorista Más no poder Que ha defendido a Junior A través de la historia Calladito Ni con su Junior Señor Yesurún Lamentable Por eso sigo insistiendo Directivos del fútbol colombiano Me pueden decir La voy ¿Usted por qué no toca Juan David Pérez? Claro Hay que hacerlo Pero de encima De Juan David Pérez Hay alguien Que los arropa Y les doy el dato Si Nacional no hubiese viajado A participar en Paraguay Esto es sencillo Esto es sencillo Aquí en Sudamérica Mandan Brasileños Y argentinos Ni siquiera Uruguay Así Uruguay Haya sido campeón del mundo Así Uruguay Haya sido campeón Con Peñaloli Nacional de Copa Libertadores de América No mandan en este momento No tienen peso En ninguna clase Mejor dicho Tenemos más peso nosotros Que los uruguayos La verdad Tiene más peso Juan Diego Pero Argentina Argentinos y brasileros Si mandan Hacen lo que les da la gana Con la Conmebol ¿Y usted no cree que el presidente de Nacional Don Gustavo Demoli Al guito a la gente de Nacional Listo Tuvieron que viajar a Paraguay Pero algo debieron haber hecho Porque mire El partido se va a jugar en Pereira Hay que darle al guito también A la gente nacional Que los señores de la Federación Y de Mayor no hacen nada Diga Diga Hasta ahora Hasta ahora Porque si mañana Si mañana Cambian el escenario Porque aquí puede pasar cualquier cosa En este En esta En este orbe Puede pasar cualquier cosa Así que Nos lavamos las manos Por ejemplo Rafa Como las noticias No Como las noticias Muestras Están rodando en el mundo entero Porque aquí Aquí las noticias malas Son las primeras Que se muestran y corren En estos momentos Si están viendo Las imágenes de Cali hoy Realmente No creo Que se animen a venir Cuando muestran las imágenes De Cali hoy Lo que pasó hoy en Cali Que es terrible Militarizado Por eso decía hoy Lo de Salomón Por eso inicié con lo de Salomón Con las palabras de Salomón De que cuando no hay un buen gobierno La nación fracasa Pero en la multitud De los consejeros Está la victoria Está la sabiduría Eso es lo que necesitamos Que ojalá salga Gente que apoye Que ayude al presidente Y salgamos Pero después de esas imágenes De hoy Yo creo que de pronto Mañana nos dicen Nacional A primera hora El charter El charter Para irse a Montevideo Pero debe viajar Por lo menos a Perú Ecuador Más cerca Y usted fue el que aseguró Que el partido se va en Pereira Y ahora nos sale con este cuento Por eso es el día Es el día Esto es increíble Oiga El señor hace un momento dijo Ala Puedo asegurar Que el partido nacional Y nacional de Montevideo Se juega en Pereira De acuerdo a lo que dijo La Conmebol Yo por eso Puse el signo de interrogación Y usted Acaba de clavarse el cuchillo Diciendo Que le informan Desde Pereira Que el viaducto Está cerrado Y que está sitiado En Pereira Pero también Rafa Pero también Rafa Dijo una cosa Entre el aeropuerto De Pereira Y el estadio No está cerrado Entonces se podría realizar Hoy Hoy se podría realizar Ese tema La distancia que hay Del aeropuerto de Pereira Al estadio Es como Es muy corta Sí corta Unos siete cuadros Sí lo mismo Lo mismo le dijo Lo mismo le dijo Junior Y le dijo nacional A la gente de Conmebol Señores Nosotros garantizamos La ida del hotel Hacia el estadio Pero los señores De River Se negaron Y los señores De argentinos Junior también Entonces lo más aconsejable En estos momentos Es que nacional Tenga las valijas Listas Porque lo más probable Es que le pongan Volar en vuelo charter Nuevamente A jugar en Quito Ojalá Ojalá le acepten Una plaza más cerca A Ecuador Perú Ahí debe estar La gestión de nacional Rafa La gestión de nacional Es listo Aquí no se puede En Colombia Entonces Que se juegue En una ciudad Y en un terreno Donde Atlético Nacional No tenga ese viaje Tan largo Porque llegó a Paraguay A eso de la una De la mañana Para jugar ese día En la tarde Ahí está la gestión Señor presidente No en Pereira Listo Pero que jueguen En Perú En Ecuador Más cerquita O Panamá Ahora no los vayan A poner a jugar En Brasil Y que nacional Liga Nacional tuvo que haber expuesto Miami Nacional tuvo que haber expuesto El tema Que le ocurrió ahora Con esta decisión Que tuvo Comeol De desplazar El equipo Hasta para Asunción Paraguay Y a nacional Fue de los más engorrosos Organizar En cuánto tiempo Tuve que organizar Ese charter En cuánto tiempo Organizar la logística De traslado del equipo Y seguramente Esta gestión Tiene que ser Ha mostrado a ellos Vaya señores Otra vez Nosotros no estamos En capacidad Esto acaba con un club Nosotros necesitamos Que la Comeol También se preste Y favorezca En el sentido De la localía Ante los problemas Que hay Para jugar Los partidos De local Entonces Un país Cerquita Ahí donde pueda llegar El equipo colombiano Pero falta ver Qué decisión Y qué manejo Está dando nacional Al tema este De la localía Y más con lo que Se está conociendo Ahora en la ciudad De Pereira Bueno Mañana conoceremos Ya está aprobada La plaza Pero habría que esperar Habría que esperar Mañana Porque las noticias De acá No son nada Alentadoras Las imágenes Que ruedan A través del mundo De lo que pasó Hoy en Cali Si deja muy mal Parado el país Ahora También depende Pues La acuciosidad Del gobierno Del presidente De los mandatarios De reunirse Con la gente Y solucionar Los problemas Eso también ayudaría Vamos a hacer la pausa Y después de la pausa Vamos a elegir El jugador De nacional Del semestre Y vamos a calificar A los técnicos De nacional Y de medellín Los jugadores de nacional Cuál fue el mejor jugador De nacional Del semestre Cuál De lo que va En liga Cuál es el mejor jugador Del medellín Pero también Cuál es el jugador O los jugadores Que decepcionaron De nacional Y medellín Esto Después de la pausa comercial Permiso Ya regresamos Ya vuelve El superdebate Por Teleantioquia Condutramites Club Anticipa la renovación De tu licencia De conducción Antes 250 mil pesos Ahora 180 mil Llámanos Al 448 5151 Agenda tu cita En el WhatsApp 311 394 5795 Cursos de conducción En todas las categorías Con financiación Condutramites Club 30 años a su servicio Belén Parque Carrera 76 Número 3263 En Cotrafa Facilitamos su sueño De tener casa propia Compre ya Financiamos vivienda Nueva usada Rural o urbana Asumimos el costo Del estudio de títulos De la vivienda Aplican subsidios Del gobierno nacional Acérquese a nuestras oficinas O llámenos al 454 9595 Cotrafa.com.com Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Adscrita a Fogacop La nueva brocha Goya Con sistema monoblock Me cansa menos Ahorro más Y gasto la medida exacta De pintura Si no pintas con Goya Pues le queda macheteado Como decimos en el gremio Ahí están pintados Goya La aplicación perfecta Innovamos Vigilado de la ciudad de México Vigilado de la ciudad de México Vigilado de la ciudad de México Por eso yo siempre quiero Recuerda 311-394-5795 Te esperamos Conductrámites Club 30 años a su servicio Vejo le apuesta a mejorar sus vías Para una mejor movilidad Y mayor seguridad Con una inversión cercana A los 1114 millones de pesos La Secretaría de Obras Públicas Ha intervenido 560 afectaciones En la malla vial de la ciudad 5.740 metros cuadrados Intervenidos En varios sectores del municipio Juntos Seguimos construyendo El bello que queremos Si viene de la FLA La etiqueta no se despinta Si la raspa Si no es así Es adulterado Identifica el licor adulterado Y exige siempre El licor legal Una campaña De la fábrica de licores De Antioquia Unidos Gobernación de Antioquia Gorras y sombreros Curazao Bolívar Entre Amador y Maturín 320-674-6609 Sigue viendo El Superdebate Por Tele Antioquia Estamos presentando El Superdebate El programa diferente A todos en radio y televisión Les quiero decir Que este debate Lo emitimos De lunes a viernes De 12 del día A 3 de la tarde En 910 AM En la ciudad de Medellín La voz del Río Grande Y por todo el Y a través de Facebook Live Rafa Gol al aire De YouTube En Rafa Gol Linares Y en nuestra emisora virtual www.rafagol.com Una emisora 24 horas Ahí usted nos puede sintonizar Bueno Vamos al tema A esta hora Hacemos ya un balance De cómo le fue a los jugadores Cómo le fue al técnico Tanto de Nacional Como de Medellín Comencemos Con Atlético Nacional Que estamos calificando Atlético Nacional Pues hoy Y no nos ha podido Todavía acompañar El dueño de este puesto Que lo estamos esperando Al guerrero Al león Don Luciano González Sequea Un abrazo Sabemos Por la situación Que han estado Atravesando Por la muerte De su hermano Luis Alfonso Que lo ha quejado bastante Pero Luciano Acá Este supuesto Acá lo estamos esperando Por eso No lo hemos quitado Está vacío Porque lo estamos esperando Pero Luciano votó Ya votamos A ver Vamos a votar Luciano ya nos dio la votación Para él Comencemos por Nacional ¿Cuál fue el mejor jugador De Nacional? A ver Vamos a ver El mejor jugador De Nacional Don Gustavo Osorio No El mejor jugador De Nacional Indiscutiblemente Fue Rifle Andrade El jugador más regular Del semestre Fue Rifle Andrade Porque también Yo podría votar Por Duque Por Jefferson Duque Pero no votó Por él Porque él tuvo partidos En los cuales Lo sentaron Por bajo rendimiento Aún así salió Goleador Del fútbol colombiano Voté entonces Por el Rifle Andrade Como el mejor jugador De Atlético Nacional En este semestre De la liga Y por Duque no podía votar Porque usted lo hizo En las elecciones pasadas O sea como está el país Dale señor Velosa Sí correcto El Vallecaucano Andrés Es el Rifle Andrade Lejísimos El mejor jugador Del Atlético Nacional Nosotros calificamos Después de cada compromiso Rafa tiene las calificaciones Y ese hombre Nunca de 7.5 No Si hubo partidos Donde se rafó Claro Le muestro mañana Pero si se rafó Mañana Pero generalmente Era el hombre De mejor calificación Indudablemente Muy bien El Rifle Andrade Bueno Usted Juan Diego Cualquiera dirá Rafa Que este muchacho Ya son mosquera Por revelación De Atlético Nacional Por el semestre que hizo Y que se constituyó Una revelación del equipo Pero Es que hay que mirar también El aporte En cuanto al tema De regularidad Y la regularidad La tuvo todo el semestre El Rifle Andrade Y para mí fue Andrés El Rifle Andrade El mejor jugador De Nacional del semestre Bueno Y ahora sí Usted Tiene el voto Señor Lavó De Luciano Y el suyo A ver ¿Cómo es esa votación ahí? Pues yo quería decir O no quería decir Los de Luciano Pero donde manda Capitano Manda Marinero Luciano dice Que Valdomero Perlaza Es el mejor De Nacional En la liga En el fútbol colombiano Porque estamos calificando La liga Porque no se ha terminado Copa Libertadores Para Nacional Entonces apunte ahí Luciano Valdomero Perlaza Y yo voto Por Jefferson Duque En este momento Es el máximo goleador Del fútbol colombiano Lo tiene Atlético Nacional Y yo siempre he dicho Que con números Nadie pelea ¿Quién va a pelear Con tantos goles de Duque? Yo pongo a Jefferson Duque Como el mejor De Nacional En la liga colombiana Que ya está eliminado El verde Bueno Y según esa votación Señor Lavó Entonces ¿Cómo le quedó El dato? El dato quedó Señoras y señores El rifle Andrade El rifle Ahí está Fue el jugador Del semestre de Nacional Por el gran equipo En la liga Porque Libertadores No ha terminado Para Nacional Correcto Muy bien Pero para mí también En la Copa Libertadores Es el mejor Para mí en el campeonato En la liga Y en Copa Libertadores Para mí El rifle Andrade Ya estaremos en su tiempo Entonces Muy bien Hemos elegido acá Del jugador No sé Los cibernautas Me gustaría que nos dijeran Los cibernautas Para ellos Pero Bueno Mañana Lo hacemos en radio Sí Para ver que Cómo votan En YouTube En Facebook Live Los cibernautas Y en Twitter Y en Twitter Por Twitter Pueden votar ya mismo Sí, claro Ya, que voten ya A ver El mejor de la liga Para ellos Que para nosotros Quedó así Con tres votos del grupo Con tres votos El rifle El rifle Andrade Y con un voto El voto de Luciano Que fue Valdomero Perlaza Y el señor El quien la votó Votó Por Jefferson El Yeye Duque Diga nombre y apellido Por favor Claro Por eso No Es que bueno Aclaré Jefferson Duque Decir Duque Se confunde el país Decepción Bueno Vamos a ver Cuáles fueron los Que decepcionaron En Atlético Nacional Usted también tiene El voto de Luciano ¿Cierto? Sí Bueno Entonces ya voy Guárdelo allá Téngamelo ahí Guárdelo porque No, no, no Téngamelo ahí Sí Señor Gustavo Osorio Para usted ¿Quién decepcionó En Nacional En la Copa? En la Liga En la Liga Si tenga bien guardado La OE se votó De Luciano Porque yo creo Que a más de uno Le va a dar infarto Por el jugador Decepción Que va a votar El señor González Sequea Para mí la decepción De Atlético Nacional Está en dos jugadores Vanguero y Alves Pero votó por Alves Como la gran decepción De Atlético Nacional Porque un goleador Extraído y contratado Para hacer goles Y el señor No los hace Ahí Le fue El loco Alves ¿Cierto? Sí Bueno Señor Augusto Velosa Para usted ¿Quién fue la decepción De Nacional este año? Empezó en el Cúcuta Pasó al Unión Magdalena Deportes Tolima Huila Tolima Y llegó el Nacional Vanguero Qué desastre Porque es que Es que el uruguayo En algunos partidos Como media punta Aceptable Aceptable ¿Cierto? Apenas ha marcado dos goles Y se trajo como goleador Pero lo de Vanguero En ningún partido En todas las calificaciones Promedio cuatro puntos Es impresionante ¿Cuál es la función De un centro delantero El loco El loco ha marcado tres goles Tres goles ¿Pero cuál es la función De un centro delantero? ¿Entrar y salir o qué? Entrar y salir Porque mientras A que llegan Que lo dejaban adentro Del área A este lo sacaban Casi como media punta Ah es que ellos dos Todo el campeonato Jugaron juntos Pero muchos partidos Él reemplazó a Duque En unos partidos Y no respondió En muchos partidos Pero es su opinión Sí señor Vanguero ¿Quiere lechona o...? Vanguero Bueno señor Bueno Vanguero Para usted Juan Diego Arroyave Póngase la mano en el corazón Y responda Rafa Usted pregunta por la liga ¿Va a votar por Vanguero Porque él es uruguayo? ¿Va a votar por Vanguero Porque él es uruguayo? Sí, sí, sí No ¿Por qué condiciona mi voto señor? ¿Por qué condiciona mi voto? Yo tengo mi concepto Y tengo mi criterio ¿Usted es uruguayo? A mí no me condiciona Ni me diga ¿Qué tengo que decir? Sí, sí Haga respeto Usted no se ha dicho ¿Cómo le va a decir Que a un uruguayo? Es una amonestacióncita ¿Usted no se ha dicho Que se vino a vivir a Colombia Pero nació en Paso de los Toros? No, no ¿Cómo señor? Que nació en Paso de los Toros Eso dice él Aquí me están escribiendo Que es que Luciano Le mandó el papelito Mire, para mi concepto El jugador de excepciones nacional Lo contrataron para hacer goles Lo contrataron como goleador Eso Dos goles hizo en la liga Sin contar el de Copa Libertadores Dos goles Y es un balance pobrísimo Para un jugador costoso Que se gana un dineral Y más con lo que rodeó La llegada de este jugador Al equipo atletico Sirvió la presión Pero de aquí en adelante Usted va a perder la amistad de Luciano Ven Lo dudo mucho A ver Muy difícil Voy con el que en la voz Que tiene Vote Usted tiene el voto de Luciano Y luego conocemos su voto A ver El de don Luciano Porque me va a tocar a mi hombre Dar este voto Para don Luciano Luciano es gran fermo Jefferson Duque Dice Luciano Que es la decepción De Atlético Nacional En la liga En el fútbol colombiano Mire Primera vez en la vida Que exijo la roja a distancia Saque la roja a distancia Hermano No, no, no ¿Cómo le vas a ¿Cómo va a decir que la decepción De Atlético Nacional El goleador del fútbol colombiano Ni siquiera es el goleador de Nacional Es el goleador del fútbol colombiano Yo sí protesto ese voto Así el voto Sea democrático Como estamos en una democracia Y esto es una votación La roja ni la amarilla Caben Caben en estos momentos Ah, pero defender dentro de ocho días No, no, yo creo que él se equivocó Estamos votando por Estamos votando por Duque Por el padre que votó por el otro Duque Dice que Jefferson Duque Pues yo hay que respetarle Pero ese es el voto de él Dice que para él es la decepción Duque Duque ¿Y su voto Elkin? Pues hombre Mi voto por costo-beneficio Porque uno habla de decepción De esa persona que llega a un equipo Y uno pensaría que le iba a ir bien Y le fue como los perros en misa Con mucho respeto a Alves Y sobre todo que es que Alves No solamente oíba este dato, Rafa Fue la decepción futbolísticamente hablando Sino que eso fue el florero de Llorente Sigo insistiendo Para la salida del presidente Sigo insistiendo Entonces, señor ¿Cómo quedó la votación? Pues la votación De los integrantes de Rafa Gol Radio y Televisión Vea, oiga Alves es tan buena gente Que nos dice todo bien Nos sube el pulgar Y nosotros lo bajamos Tres votos para Alves Le sigue Vanguero Don Augusto Velosa Y Jefferson Duque Don Luciano González La gente que vote A través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Rafa Gol Bajo Linares En el Facebook Live Porque durante esta semana Estaremos haciendo el sondeo con ustedes Vamos a seguir haciendo Hasta ahora ¿Qué dice la gente? Va mirando Así quedó Ahora vamos con el técnico Vamos a ver los técnicos ¿Cómo le fue? A los técnicos Y cuál la votación Y el puntaje para el técnico Vamos a calificar los técnicos Y estos los calificamos A nombre de la moto La Boxer Llegó la hora de que te montes En tu moto Boxer Compra ya la tuya En los puntos de venta Bayash Y disfruta de un año O hasta 20 mil kilómetros De mantenimiento gratis Aplica en condiciones y restricciones Conoce más en MantenimientoGratisBoxer.com Bueno Vamos a calificar los técnicos A Guimaraes A Guimaraes Comencemos a calificar A Guimaraes Sí A Guimaraes de 1 a 10 ¿Usted cuánto le da Señor Gustavo Zorro? De 1 a 10 Si lo calificáramos Por haber clasificado Clasificado a finales Siendo primero en la liga Le tendría que poner 8 puntos Pero como lo eliminaron En semifinales Entonces yo le bajé A 5 puntos Le puse 5 puntos Al señor Guimaraes Bueno ¿Cuánto le dio? 5 5 Señor Augusto Téngase la finura De calificar al técnico Guimaraes Rafa Fue el mejor técnico En el todos contra todos Y falló en un partido así En el del playoff final En el del playoff final En el partido más importante Menos goles en contra Ganó casi todo Para mí 8 puntos No 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 Hay que Todos contra todos Si aquí pidieron Roja Si aquí pidieron Roja Fuera Fuera Roja Hay que hacerla presencial No Roja No 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 Porque Cada uno está en líder La defensa más grande Por eso Por eso yo advertí Le pongo 8 puntos Por haber clasificado Primero en la fase regular De todos contra todos Pero después Hermano Decepción Los hinchas de Nacional Están decepcionados Con Guimaraes en la liga Lo eliminaron Y peor Lo eliminó un equipo chico Como el Equidad Hombre Yo le voy a poner 8 puntos Está emocionado Con millonarios Hoy hasta me invitó A almorzar Sancocho de gallina Pero no estamos votando Por gamero Es Guimaraes Bueno Anote ahí la puntuación Para calificar A ver cuál es el promedio Que sacan los técnicos Esta noche Señor Juan Diego Arroyave ¿Cuánto y por qué Le da esa votación Para mí es un desastre Guimaraes Si cómo va a ser un equipo Que tenga tan mal juego Un equipo que Que no consiguió el objetivo Es que para qué Trajeron a Guimaraes Y qué construyó el Nacional Nada Nacional tenía que estar Disputando finales En este momento En el torneo colombiano Y está eliminado Y eliminado por un equipo Como Equidad Yo le pongo 4 puntos 4 puntos Bueno Ahora señor Lavó Téngase la finura Decirnos cuánto Le dio el señor González Equea A su técnico de Nacional Luciano le pone 4 puntos 4 puntos Ese hombre Vea Luciano le pone 4 puntos Dice No le hay La coherencia Que le faltó en Duque Si la tiene En el técnico 4 puntos Bueno Y usted señor Lavó Vea yo a Guimaraes Antes le digo El por qué Le pongo este puntaje Es que eso es como Cuando uno tiene una novia La lleva muy bien Le coge la manito Le da el regalito Pero a la hora Del postrecito Se queda dormido Eso le pasó A Guimaraes En Nacional Le fue muy bien Durante la primera parte Del campeonato Pero en lo fundamental Que era acceder A la semifinal Perdió ante un equipo chico Le pongo 4 puntos 4 puntos ¿Cómo quedó la votación Señor Lavó? El promedio Señoras y señores 5 con 2 Y recordemos Que esta calificación Le da 10 Vea Aquí Guimaraes Es más consciente La calificación Mire como hace Se está Se está tomando la cabeza Y se tomó más la cabeza Con los 8 puntos De veloza Vea Dice Hombre Como me pusieron 8 puntos Y estoy fracasado Están que me echan Guimaraes Con esa cara De teléfono Ocupado Que pone 5 con 2 Y con 8 puntos De veloza Pero bueno Esa es la calificación Se raja Hasta ahora El técnico Yo no sé ¿Qué dicen los cibernautas A esta hora Ahí por el Twitter La voz? Claro La gente está preguntando También tenemos La calificación Del Deportivo Independiente Medellín Ya la vamos a hacer Don Rafa Gol Dicen los internautas Dice Andrés Qué buena calificación Pero qué pasó Don Augusto Con Guimaraes Qué dirá Luciano Del equipo Sin Espíritu Todos con esas Con esa pereza Estos jugadores De Atlético Nacional Rafa Qué buena introducción Al programa Así es Un abrazo Para todos Saludo muy cordial Me dicen que La voz Váyase para Sao Felices Ojalá Hombre Me llamen de Sao Felices Pero a presentar A presentar A presentar A presentar chistes A presentar chistes Para quedar reemplazada Aquí Claro Todos Vanguer Una decepción total En el equipo Atlético Nacional Guimaraes Gana el jueves Y callará jetas Ah Estamos hablando De la liga Hubiera sido Mejor Patricio Cuchi Sabe que me Estoy de acuerdo Bueno ahí están Los internautas Muchas gracias Don Laú Y ahora vamos a calificar Al Medellín A nombre de las Motocicletas Bóxer Llegó la hora De que te montes En tu moto Bóxer Compra ya la tuya En los puntos De venta Bayash Y disfruta De un año O hasta 20 mil Kilómetros De mantenimiento Gratis Aplica en condiciones Y restricciones Conoce más En mantenimiento Gratis Medellín Con tantos problemas Que tuvo el técnico Los jugadores Que no rindieron Que yo de una Voté por Buletich Y Buletich Jugó menos de la mitad Del campeonato Imagínese Les dio Gabela A todos Y ese hombre Y ese hombre Casi queda goleador Del fútbol colombiano Y él hizo ocho goles ¿Cierto? ¿La voz? Hizo ocho goles Imagínese Y jugó menos de la mitad Del campeonato La figura de Medellín Buletich Para usted Don Augusto Velosa El jugador De mejor regularidad Rafa Que jugó casi Todos los partidos Fue David Loaiza El volante recuperador Que llegó de Leones Me parece Un jugador De altísima calidad técnica Rebajó mucho En las últimas partidas Loaiza David Loaiza ¿Alguien tiene La temperatura Para Velosa? No 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 ¿Qué es lo que está? No Velosa ¿Qué te pasa? Yo digo Señor La voz ¿Qué te pasa? No La temperatura No la tengo No tengo el termómetro No es normal Pero Rafa En las calificaciones Que damos ¿Pasa el termómetro? Rafa tiene las calificaciones La suya No, no, no Rafa tiene las calificaciones De todos los compromisos Donde Loaiza Al vigilante Que suba Bueno Lo que yo le quiero decir Es que aquí A la voz ¿Quién le ha cuestionado Su votación? Y es el primer No, pero es que no Porque ha sido muy coherente Rafa ¿Quién va a votar? No, no, no ¿Quién va a votar? ¿Quién va a cuestionar Mi votación Si ha sido coherente? Para mí El mejor jugador del Medellín Agustín Buletiz Ah Goleador Y ese jugador Sí mostró en la cancha Lo que necesita Un gran jugador Del estilpe de este argentino Bueno Y usted que está Como en las promociones Dos por uno ¿Cuáles son sus dos votos? Bueno El de Luciano El de mi compañero Don Luciano Dice que Cadavid Andrés Cadavid Andrés Cadavid El mejor de Independiente Vale el voto Vale Vale el voto Y yo voto Por Agustín Buletiz Y hay que decirlo Porque es que muchas veces Uno escucha Yo lo dije Yo lo advertí Cuando empezó el campeonato Yo no creí en este jugador Y me ha tapado la boca Me ha tapado la boca Pongo Agustín Buletiz Don Rafagol Bueno ¿Cómo quedó la votación? Agustín Buletiz El mejor Del semestre En liga Por los integrantes De Rafagol Tres votos Don Ferney Ahí está Vea Feliz el hombre Con la votación Agustín Buletiz El señor Matías Mier Vino de la equidad Con mucha aureola Diez goles Esperamos que esos mismos goles Los hicieran Independiente de Medellín Y nada de nada Sí, Matías Mier Decepción Desastre Se perdió la platica En ese jugador Lamentable Es un Ya tiene pinta De exjugador de fútbol Lamentable ¿Usted señor Para mí Robert Harris Decían que era La gran revelación Del Real Cartagena Y que venía Al Medellín Como uno de los jugadores Para proyectar Este semestre En el equipo rojo Nada de nada Robert Harris El gran fracasado Del equipo rojo ¿Se habló? Pues hombre Don Luciano Votó por reina Dice que reina ¿Por reina? Sí Dice que reina De excepción Ah, por reina como decepción Y yo Voto como decepción Por Matías Mier Pero yo no soy Respetuoso con el jugador Aquí hablan mucho Un compañero mío Que es que en el Medellín Han bajado por el COVID Y demás Él llegó con COVID Entonces para él No sirve el COVID Yo lo dejo Otro semestre Con Medellín Confió en el jugador Pero le fue mal Y fue decepción Porque venía como goleador Del fútbol colombiano Pongo a Mier Entonces ¿Quién fue el jugador Que decepcionó en Medellín? Matías Mier Ahí está Señoras y señores El uruguayo Pone hasta la M Ahí vea La M de Mier Y de Melisa Y del Medellín Y de Melosa El Meliso Matías Mier El jugador Que decepcionó Esa es la votación Aquí Y finalmente Vamos con el Bolillo Gómez De 1 a 10 ¿Cuánto le da Por la actuación A Hernán Darío Gómez? Sí A mí En la votación Del técnico A mí me pusieron Una trampa Porque me dijeron Que votara Único y exclusivamente Por Liga Por Liga Yo al señor Bolillo Gómez Le pongo 4 puntos Por la Liga Porque no clasificó Pero tengo que reconocer Que él fue campeón De la Copa Colombia Entonces Si a mí me dicen Por la Copa Colombia Yo le pongo 10 puntos Pero me pusieron A calificar la Liga Le pongo 4 Bueno A ver Velosa Copio y pego Rafa Lo que dice Tao Es cierto Pero también Con una gran excusa Partido el equipo En la parte física Por el COVID 15 jugadores En los últimos 3 partidos No tenía fuerzas Ese equipo realmente Y perdió la clasificación Con equipos chicos Porque realmente No tenía alientos Esos jugadores Titulares del Medellín ¿Cuánto? 6 puntos 6 puntos ¿Usted Juan Diego cuándo? Yo también le pongo 6 puntos al Bolillo Gómez El tema del título De la Copa Colombia Pero estamos hablando de Liga Y me parece que no es culpa De él El tema de la irresponsabilidad De unos jugadores juveniles Que fueron los que Contagiaron Y los que hicieron La indisciplina Para que pasara Lo que pasó Con este equipo rojo Desgraciadamente Y eso no es culpa Del técnico El técnico No tiene que estar A toda hora cuidándolos Como un niño de kinder A unos jugadores Que son profesionales Comillas Y que saben De sus responsabilidades Bueno Y la voto O cuál es la votación De Luciano Y de la voz Luciano le pone Cuatro puntos A Hernandario Gómez Yo le pongo Cinco puntos Porque es que Uno la mediocridad No la puede Aplaudir Y aquí hubo dos compañeros Problema de cada quien Que lo pasan Yo no lo paso Aquí no hablamos Pues que Medellín Es un equipo grande Cualquier situación Que haya pasado Hay poder de resiliencia En los grandes Y Medellín no lo tuvo No ingresó A los ocho de Colombia Le pongo cinco A Hernandario Gómez Que debe continuar Pero debe exigir También jugadores buenos Bueno ¿Cómo quedó la votación? El promedio Le da cinco Sobre diez A Hernandario Gómez Cerrajo Bolillo Gómez Sí Cinco Y ni siquiera Lo salvó Su parcero Gustavo Osorio Que le quema Incienso Aquí la gente Pregunta ¿A Bolillo Gómez? ¿Cuánto le pondría A Bolillo a Rafa? Dentro de ocho días Me pregunta la voz Por el semestre Porque ahí hay que Incluir copa Copa y liga ¿Sabe por qué no se incluyó hoy? Porque vamos a esperar Que Nacional O termine el semestre En Libertadores Para calificar los dos equipos Rafa En Copa En Libertadores Y en Copa Colombia Pero la gente Le está pidiendo aquí A Rafa Gómez ¿Cuánto le pone a Bolillo? Yo a Bolillo Lo del promedio Cinco Y a Guimaraes Igual cinco Ambos Cerrajan Ambos cerrajan Bueno Deme un número Hoy Deme un número Señor Labo Del uno Al ciento noventa y ocho El que usted le puso A Bolillo Cinco El número cinco Luz Edith Cardona Del barrio Girardot De Medellín Cinco personas Ven en el programa Dos hombres Tres mujeres Usted es señor Osorio El número cien El número cien Otra dama La edad de Velosa Jessica Jessica Betancur En el barrio Fátima de Medellín Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres Hoy es el día de la madre Estamos saludando A todas las madres Hoy ganaron madres Acá en el programa Y vamos a cerrar Con vitrinazo Tengo vitrinazo Para doña Ana Mi señora madre En Bogotá Un abrazo Para Fabiola Para Aurora Madre para Joana Para Joana Mi hija también Que es la super mamá Y también para Adri Porque Adri Manda también saludos A su mamá En Santa Rosa De Cabal A doña Elena Un abrazo Y también para Marisela En Orlando, Florida Bueno Tengo vitrinazo Para mi señora madre Aurora Noventa Noventa Ochenta y ocho años Le subí la edad madre Ochenta y ocho años Y está perfecta Ya se vacunó Y no tiene problema Para Claudia Mi esposa Para Alba Mary Mi hermana Para Gladys Mi hermana Que también son madres Para Katherine Que es la esposa De mi hijo También las estoy saludando Y felicitando Para Diana Pacho y Mincho Hernández En Envigado A Ramiro Ruiz A José Fernando Santa Que posiblemente Ese es el técnico El técnico del Envigado Está por definirse Eso mañana A Edison Bustamante Y Saúl Restrepo En Envigado Hola Doña Astrid Marginillos Luz Adriana Feliz noche para todos Dios les bendiga Y recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Mañana estaremos En el super debate A mediodía Permiso Este programa No contiene